Hoy vamos a desarrollar el tema tratamientos integrales, ortodoncia e implantes dentales y una de las dudas que nos surgen cuando venimos a la clínica y vemos dos especialidades principales y vemos a dos doctores, la pregunta es cómo ustedes integran su trabajo cuando uno requiere de la especialidad del otro Sí, la verdad que las dos especialidades son conjuntas, se integran para poder realizar tratamientos más completos más exhaustivos con diferentes dificultades en las cuales nuestro objetivo final es darle mayor soporte buscar al paciente, darle mayor apoyo, tanto a nivel de ortodoncia como a nivel de implantes por lo tanto se integran ambas posibilidades, lo importante es realizar un buen diagnóstico desde el principio para lograr llegar a esos objetivos Sí, bueno de mi parte lo que yo puedo aportar o diría es que hay ciertos casos que son la complejidad de los casos pues varía de un paciente a otro y hay ciertas situaciones en las cuales no basta solo pensar en poner dientes donde faltan dientes o no solo basta pensar en mover o alinear las piezas dentales sino que ya se requiere integrar muchas veces diferentes puntos de vista, diferentes ramas de la odontología y ahí es donde ortodoncia e implantología muchas veces se ayudan, se soportan, a veces se hace un trabajo en equipo una planificación en equipo, suelen ser procedimientos ya de largo plazo en acuerdo con el paciente para buscar en definitiva darle como el doctor Alvarenga dice pues un balance oclusal, una buena mordida un buen resultado estético con todo con el objetivo de que el paciente mejore su calidad de vida y se sienta mejor En una consulta interdental, así creo que se le llama, generalmente ¿quién requiere más de la ayuda del otro? Si de ortodoncia pasamos a implantología o de implantología se va a ortodoncia, ¿cómo suele ser? Sí, en ese caso se hace el diagnóstico del paciente de primera instancia, entonces muchas veces cuando al paciente le hacen falta piezas la pregunta anterior que decía si un paciente con pieza faltante se le puede usar ortodoncia, claro que sí entonces es ahí donde entra el tema de la ortodoncia integral en el cual se alinea dientes, se lleva un arma o una oclusión o una mordida ideal luego pasa a hacer la rehabilitación oral ya con una mordida con sus dientes alineados, con una clase 1, con caninos con total contacto con los dientes de abajo o viceversa, luego pasa ya con el doctor Alex, el cual ya hace un estudio un poquito más tirado a lo que es rehabilitación y él puede decir si necesita hueso, bueno, él le explicará posteriormente pero lo ideal es alinear dientes, dejarlo lo más armonioso posible, lo más estético y funcional y luego, ya cuando el paciente ya esté totalmente rehabilitado a nivel de ortodoncia, pasa al área de rehabilitación de prostodoncia o implantes dentales Sí, 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 quizás respondiendo a su pregunta, no, yo creo que no hay un porcentaje muy grande de una sobre la otra son casos, cada caso requiere un abordaje especial, ¿verdad? Yo diría que es casi un 50% con un 50%, casi mitad y mitad te voy a poner por ejemplo un caso bien práctico, una cosa que nos sucede con cierta frecuencia desde el punto de vista de la implantología, ¿verdad? A veces pasa que se pierde una pieza dental pero sabemos que el organismo es dinámico, entonces la pieza dental perdida hace que quede un espacio pero ese espacio con los años o con el tiempo a veces se va cerrando o los dientes que quedan a los extremos de donde el diente se perdió se empiezan a inclinar lo que llamamos proclinaciones, ¿verdad? A veces los dientes no cierran el espacio o sea, no hacen movimiento de traslación completo, ¿verdad? sino que únicamente se inclinan, entonces cuando vengo yo evalúo el caso y quiero ver si puedo poner un implante ahí o el paciente viene pues con el objetivo de ponerse un implante me encuentro con que las piezas se han proclinado entonces hay un pequeño espacio o un espacio muy muy chico para poner una pieza dental y además los puntos de contacto no quedarían anatómicos, ¿verdad? porque las piezas están inclinadas, me quedaría un gran espacio en las partes de abajo en esas situaciones es donde yo busco mucho el apoyo del doctor Alvarenga como ortodoncista para planificar y que él por medio de la ortodoncia pueda llevar que esas piezas que se han inclinado entonces él perfectamente con sus movimientos las puede llevar al que alcancen el paralelismo o los ángulos correctos y entonces ya me permite hacer una buena planificación implantológica a mí ese es un caso muy común donde yo me apoyo con ortodoncia y justamente tenemos aquí una consulta que ya la estaba respondiendo el doctor Luis dice, ¿qué va primero, el implante o la ortodoncia? de una forma general, si viene un caso, ¿qué es lo que va primero? en ese caso, como explicaba el doctor Alex, cuando las piezas, cuando hay una pieza faltante entre una pieza y otra pieza, la misma fuerza de la opusión al morder hace que la pieza se incline o se vaya inclinando hacia el lado de Edentulus eso provoca una interferencia oclusal con un malestar articular que a larga data va provocando dolor, va provocando una distensión muscular va provocando una debilidad muscular y hiperlaxitud ¿qué es hiperlaxitud? para que me entiendan, es una debilidad muscular a nivel facial es a nivel general, pero hablando a nivel facial ¿y eso dependerá de alguna otra enfermedad? no, sí, hay unas condiciones sistémicas que pueden conllevar una hiperlaxitud pero en el caso de un desbalance oclusal, provoca una hiperlaxitud facial del músculo macetero que es el que está aquí, entonces la mandíbula tiende a temblar un poco tiende a doler la articulación, es ahí donde uno entra a corregir ese problema de la interferencia oclusal paralizando la pieza que es inclinado, con dos objetivos primero objetivo, quitar el problema de la interferencia oclusal y disminuir la hiperlaxitud y problemas de articulación y dos, para corregir y o rehabilitar con implantes en donde entra aquí el doctor Alex para que ya con la pieza ya paralizada ya él pueda ir someter al paciente a un procedimiento ya de rehabilitación oral y lo que se consigue al final o lo que se persigue es darle al paciente equilibrio, estabilidad que todo ese equilibrio que se había perdido pues se lleve de regreso darle a él una estabilización oclusal para que pueda realizar sus funciones que pueda tener una mejor estética y que todo eso pues se estabilice, se equilibre y él pueda llegar a una mucho mejor calidad de vida Podríamos decir entonces, doctor, es que aquí en Dental SB tenemos ese aspecto integral que simplemente con venir a una consulta ya ustedes al tener estas especialidades las pueden fácilmente ayudar a las personas Sí, claro la verdad que nosotros nos integramos como un equipo tanto el personal como aquí y el doctor Alex nos integramos cuando hay necesidad de un paciente que sea totalmente integral nos coordinamos nosotros ya sea si hay necesidad de colocar brackets antes incluso puede ser hasta después dependiendo del diagnóstico para que el paciente, como dice el doctor que al final obtenga una calidad de vida que pueda comer de todo que estéticamente se sienta bien que sin complejos y sin ninguna otra situación psicológica que conlleva a una mala oclusión a una falta de estética dental a una falta de dientes que eso se da entonces para el paciente es terrible sentir esa inseguridad para que cuando él sale a nivel social cosas que nosotros podemos arreglar para que él se sienta a final sienta que haya valido la pena la inversión y que él se sienta mucho mejor con el trabajo que nosotros le hacemos en conjunto Una cosa muy importante es que poniendo quizás a la pregunta ¿verdad? ¿qué va primero? en la gran mayoría de los casos la gran mayoría de los casos la ortodoncia está indicada primero ahí es muy importante también que el paciente estableca sus objetivos y los exprese de sus primeras consultas porque también es cierto que a veces hay maloclusiones leves donde un paciente no quiere someterse a un tratamiento de ortodoncia largo o ya tuvieron experiencias a veces de ortodoncia anteriores entonces en esos casos pues si bien es cierto lo ideal sería darle el equilibrio completo y el balance completo pero se entiende también que cada caso es diferente y cada situación de cada ser humano es distinta entonces se puede a veces obviar la parte de la ortodoncia si la maloclusión es leve y se puede iniciar por el implante dental tomando en cuenta que si no es muy grave en un futuro se puede hacer un tratamiento de alineación dental porque el implante no va a variar significativamente la posición a la que fue colocado inicialmente pero ahí por eso es bien importante también que los pacientes establezcan sus objetivos nosotros tratamos de asesorarnos pero siempre también nos ayuda mucho el motivo de consulta como nosotros llamamos justamente esa era una consulta que tenemos por acá que sucede si yo ya tengo un implante y requiero después de ortodoncia bueno el implante una vez colocado ya no se puede mover por eso es muy importante establecer todos esos objetivos en un inicio ¿verdad? porque si por ejemplo el implante está colocado en una posición y luego el ortodoncista tiene que desplazar o hacer movimiento ya de traslación es decir que movemos ya completamente estamos desplazando de un lugar a otro el diente ya no solo alineándolo o también a veces puede ser que el diente el ángulo de los dientes vaya a cambiar con la ortodoncia entonces ya ya la cosa se complica y puede ser que ya no se alcance a obtener los ángulos idóneos si el implante fue puesto mucho tiempo antes o si no se planteó el objetivo de hacer ortodoncia desde un principio ¿verdad? y en ese caso que se presenta esa situación ¿cómo se procede? porque si usted me dice ya el diente no va a moverse el implante ya está fijo ¿qué se hace en ese caso en el tema de la ortodoncia si ya está el implante ahí? si, ahí lo ideal si hay un implante ya colocado en X o Y posición cuando pasa porque se lo puso en otro lugar o cualquiera que haya sido el objetivo pero ya viene con implante entramos a un diagnóstico se puede hacer una evaluación en 3D para ver cómo puede quedar un antes y después y vemos la posibilidad de poder engranar o alinear esos dientes en una posición lo más idónea posible con la cual no tenga que intervenir o en todo caso quitar ese implante para volverlo a poner sino que se trata de la manera de causar el menos daño posible por decirlo de esa manera para colocar los dientes sin tener que involucrar ese implante porque como dice el doctor el implante ya está colocado no se puede mover es imposible entonces hay que ver de cualquier manera cómo se le soluciona ese problema al paciente sin que tengamos que quitar ese implante lo más común pues habitualmente son casos que ya nosotros nos sentamos y los analizamos juntos porque en ambos casos se puede compensar un poco es decir el ortodoncista puede mover los dientes y llegar hasta a cierto nivel y decir ok pero si entonces igual lo vemos en conjunto porque yo digo ok si llegamos hasta aquí yo puedo compensar protésicamente también ese implante a veces hay que quitar la corona del implante pero no el tornillo que está anclado al hueso podemos conservar ese componente ¿verdad? y puedo optar por usar abutmens angulados o algún tipo de compensación protésica para hacer una corona que compense la posición y ahí donde nosotros ya nos ponemos de acuerdo decimos ok pero hasta acá se puede llegar porque si si el doctor Alvarenga como ortodoncista sigue llevando la posición o hay que llevar a una posición que sea idónea porque la malocrucción era muy grave entonces ahí sí ya tenemos que plantear al paciente la posibilidad de que el implante pues tendrá que ser explantado o sea si queremos llegar a situaciones ideales entonces ahí sí puede ya que toque explantar remover el implante regenerar hueso esperar a que termine la ortodoncia y entonces poner un nuevo implante ya en una posición idónea de acuerdo al resultado ortodóncico ideal o buscado no son muy comunes estos casos no son muy comunes pero es una posibilidad es una posibilidad entonces depende por eso de los objetivos del paciente escuché en cierta ocasión que se podía utilizar un material que no va a ser en la corona un material que sea temporal pero no va a ser finalmente la corona por ejemplo una circonia sí durante el proceso se puede temporalizar claro que sí pero vuelvo y repito va a llegar un punto en el que ya no podemos pasar de ahí porque entonces la corona definitiva ya no va a haber manera de diseñarla dentro del arco ¿verdad? son casos extremos como decimos no es muy común por eso es muy importante que la planeación se haga en equipo de acuerdo a los objetivos del paciente desde un principio ¿verdad? ¿cuál es el procedimiento que cada uno sigue para poder trabajar con los pacientes individualmente el proceso que ustedes siguen? sí nosotros tenemos ciertos protocolos que durante la pandemia se crearon y todavía no mantenemos protocolos pues básicos de esterilización de desinfección entonces lo primero que hay que hacer en cualquier tipo de especialidad de la odontología es el diagnóstico procedemos nosotros a evaluar al paciente tanto radiográficamente en mi caso es tomar una panorámica incefalométrica hacemos escaneo 3D le planteamos al paciente ¿cuáles son las posibilidades de tratamiento? armamos un plan de tratamiento y un plan de pago así el paciente tiene toda libertad de decidir si toma tratamiento en el caso de ortodoncia y pues si necesita algún tipo de procedimiento general o algún tipo de procedimiento ya que un poquito más sencillo limpieza relleno tenemos también personal de odontólogos generales que proceden hacerlo y si el paciente necesita rehabilitación oral pues hacemos el planteamiento con el doctor Alex y vemos cuál es el mejor recurso que le podemos ofrecer al paciente para que al final pues él se quede con un buen tratamiento y nosotros pues así hacerle pues lo mejor que nosotros podamos pues para el fin de él en mi caso pues en el lado de la estética de la empatología y la rehabilitación básicamente lo primero es una evaluación clínica del paciente en esa evaluación hacemos un set de radiografías periapicales digitales le hacemos igual su escaneo su escaneo en 3D para tener su registro y evaluar cómo está su mordida generalmente tomamos fotografías intraorales y extraorales también y luego pues se establece si es la necesidad dependiendo del caso de enviarlo a una tomografía para tener también un estudio en 3D de sus maxilares y de las estructuras cercanas y en base a eso pues ya se le prepara un plan de tratamiento o presupuesto y ya se le establece su línea de acción una cosa muy interesante también que quería mencionar que nos pasa eso sí nos pasa con cierta frecuencia es en el caso de las carías de porcelana y los diseños de sonrisa porque hay pacientes que vienen consultando por un diseño de sonrisa por carías de porcelana por una transformación de sonrisa y muchas veces no es esa la solución ideal sino que primero deben ir a ortodoncia o a veces sencillamente con que vayan a ortodoncia su situación se resuelve y no eran las carías de porcelana el tratamiento a seguir hay otras ocasiones en las que se hace la ortodoncia y una vez está terminada la ortodoncia entonces vamos a las carías entonces ahí tenemos una transformación completa de sonrisa eso lo vemos con cierta frecuencia acá en la clínica ¿cuáles factores son determinantes para decidir si o es carías o es ortodoncia porque de alguna manera ambos buscan un fin estético? sí en el caso mío para mí para tomar una decisión entre carías y ortodoncia es la posición dental sobre todo la posición frontal de frente por ejemplo un diente atraslapado totalmente con un ángulo de unos 40 a 60 grados no la vamos a hacer una caría primero porque la tenemos que modificar y recordemos que los dientes tienen raíces las raíces están en una posición puede estar en esta posición puede estar en una posición retroangulada puede estar en una posición posangulada entonces le vamos a una caría tenemos que hacer una endodoncia al paciente para lograr hacer una caría para hacer un desgaste total entonces es ahí donde determinamos nosotros o tomamos la decisión primero de alinear y después si el paciente lo desea se puede hacer carías para que ya queden sus dientes alineados sus raíces paralizadas y después proceder ya sea a un corte de encilla a proceder a hacer unas carías ya de por semana con un color pues que quede lo más estético posible y en fin todo lo que es lo que conlleva la estética dental pues posterior a la ortodoncia ya de con el doctor va a ir para mi criterio el parámetro ideal si una opción si una pieza está pues levemente montada o milímetros o simplemente por la estética a veces no hay necesidad de hacer ortodoncia y no que se pase en una veja para lo que es diseño sonrisa una gran yo me atrevo a decir que una enorme cantidad de los casos de este tipo se ven súper beneficiados si pasan primero por ortodoncia ¿verdad? ¿por qué? porque pues el profesional el ortodoncista lo va a llevar a posiciones que son prácticamente idóneas ¿verdad? y ya con la posición idónea entonces podemos hacer el siguiente análisis que ya es anatomía que nos referimos a la forma de los dientes ¿verdad? a veces los dientes están desgastados astillados erosionados etcétera y también color entonces digamos que si el paciente va primero al área de ortodoncia muchas veces son procedimientos cortos ¿verdad? es decir a veces con procedimientos que son malposiciones leves son procedimientos de unos seis meses o periodos muy cortos entonces se obtiene un gran beneficio porque ya no se tiene que compensar la posición por medio de las carías y eso es un es un gran beneficio siempre que se pueda hacer otra cosa es que la ortodoncia en adultos ahora pues con Invisalad en los alineadores invisibles es algo que ya se utiliza muchísimo y los pacientes pues tienen mucha mayor comodidad y mucha mayor incluso a veces velocidad en tener sus resultados como digo cuando son malposiciones leves porque es el que sale en los parengas pero yo que lo veo porque resolvemos muchos casos así entonces se logran hacer alineaciones relativamente rápidas y entonces ya es mucho más fácil el abordaje estético y es importante ya que usted mencionaba algunos aspectos de tecnología ¿con qué tipo de tecnología contamos en DentalSV para atender a los pacientes? pues aquí en mi caso pues contamos con láser para acelerar el proceso de ortodoncia contamos con Aitero que es un escáner 3D antes y después y contamos con el otro escáner el Mediti 500 también el Mediti 500 también para otro tipo de procesos también contamos además con tenemos bueno es decir tenemos radiografía digital tenemos como tú le decías pues el escáner intraoral láser terapéutico endodoncia rotatoria y reciprocante es decir estamos con todo lo que podemos y pronto pues también traeremos ya nuevas noticias para el 2023 porque la idea es ir incorporando lo último que podamos la práctica ontológica la tecnología recordemos que no hace la calidad la calidad la hace un profesional competente y que sea muy responsable la tecnología es una herramienta eso sí que nos ayuda enormemente a hacer mejor nuestro trabajo y una última consulta que tenemos por acá qué personas no deberían hacerse un implante dental ok vamos a ver dentro de las contraindicaciones absolutas de implantes dentales que son pocas realmente pero son por ejemplo algunas que voy a mencionar pacientes diabéticos no controlados son pacientes contraindicados para implantología tienen que ir primero a un control de su condición con su endocrinólogo con su médico internista y sólo después de eso pues ya se podrán hacer una evaluación pacientes que tienen también largos tiempos usando bifosfonatos que son medicamentos que afectan el metabolismo óseo muchas veces estamos hablando de pacientes que han padecido de osteoporosis por mucho tiempo ojo que no es la osteoporosis necesariamente la que lo contraindica lo que lo que contraindica es el medicamento que se utiliza para controlar la verdad y ahí muchas veces igual se tiene que suspender los bifosfonatos por un tiempo dependiendo si el médico lo considera prudente pero un paciente que esté en tratamiento con bifosfonato generalmente se considera contraindicado para recibir tratamientos de infectología dental y otra contraindicación absoluta es el paciente que tiene enfermedad periodontal activa un paciente que esté con problemas periodontales ingivales serios que ya está perdiendo hueso cuando hablamos de enfermedades periodontales ¿a qué nos estamos refiriendo? en este caso principalmente aquella que involucra pérdida ósea periodontitis específicamente porque en el caso de la ingivitis pues si está contraindicado pero la ingivitis es controlable relativamente rápido al paciente se le hace su higiene bucal su higiene profesional sus controles su entrenamiento en mantenimientos en casa y con eso habitualmente ya se puede proceder pero cuando tenemos un problema ya de periodontitis periodontitis inflamatoria del adulto periodontitis de aparición temprana entonces ahí sino primero hay que tratar la condición periodontal hacerle sus cirugías periodontales o todo lo que se requiera y hasta que eso sea controlado pues ya se evalúa la posibilidad de poner periodontitis doctor Luis en su caso ¿existe alguna contraindicación para cualquier tratamiento de ortodoncia? sí básicamente la contraindicación por excelencia por decirlo de esa manera es a nivel periodontal si el paciente tiene un compromiso periodontal franco definitivamente hasta que no se controle no se puede no se puede ir por la ortodoncia muchas veces dicen mi doctor no me han dicho que una clínica que no puedo usar ortodoncia porque mis raíces son cortas sí se puede el tamaño de las raíces a menos que haya venido de un tratamiento previo y haya le hayan hecho reabsorción radicular en ese caso es de evaluar si se puede someter pero si anatómicamente o por herencia su raíz es corta sí se puede someter el tratamiento de ortodoncia siempre y cuando persiste la colaboración de vida pero la contraindicación más franca y más más certera es compromiso periodontal si el paciente tiene pérdida de huesos si tiene borsas periodontales si tiene movilidad dental si tiene problemas sistémicos por ejemplo diabetes como las menstruales o hipertiroidismo que pueden comprometer a nivel periodontal hay que controlar primero eso y después someterse a un tratamiento de ortodoncia ok y nos preguntan por acá también cada cuánto tiempo se recomienda el chequeo de los implantes nos pregunta Rodriksan depende del caso pero lo más común es que se haga dos veces al año verdad así como se hace su limpio como se recomienda en la mayoría de los casos sus controles con el odontólogo hay situaciones donde se requieren controles un poquito más frecuentes con pacientes que han salido de problemas periodontales han sido intervenidos operados entonces a veces se establece un protocolo de que en el primer año o los dos primeros años se están controlando cada tres meses ya después una vez se ve que el paciente ya mejoró sus hábitos de higiene que ya controló sus condiciones sistémicas entonces se pueden espaciar y aquí es muy importante una cosa tanto en oftodoncia como en general en la odontología recordemos que hay un binomio para que las cosas sean un éxito paciente y profesional de la salud el paciente es igual así como uno es directamente responsable de la calidad de sus tratamientos el paciente es directamente responsable de la conservación y de los cuidados en casa dieta hábitos alimenticios hábitos de vida es decir recordemos que lo que yo siempre digo si anda en moto que se ponga su casco si juega a deportes de contacto que use sus férulas deportivas todos ese tipo que evite hábitos para funcionales comerse las uñas morder lapiceros es decir usar los dientes para cosas que no están indicadas y por supuesto lo que decía al principio la higiene bucal su hilo dental su cepillo si todas esas cosas no se hacen no importa la excelencia del tratamiento que cualquier profesional haya hecho va a fracasar con el tiempo igual no fumar y no fumar eso es terrible nos dice Sandra Hernández de Vides yo estoy feliz con recientes carías que me realizó el doctor Alex un saludo un saludo a la distancia ni a Sandra gracias por sus amables palabras bien entonces doctores para ir concluyendo de parte de cada uno de ustedes cuáles serían los consejos para nuestros amigos que nos ven pues en el caso de ortodoncia pues siempre buscar personal certificado tener el cuido la colaboración es parte importante es el 50% del éxito del tratamiento venir a sus consultas si no si por alguna razón no pueden venir el día de su cita pues llamar y reprogramarla para no perder el seguimiento recuerden de que quieras o no siempre es una inversión que ustedes están haciendo y la única persona que puede hacer valer la pena su inversión es el mismo paciente porque uno de profesional uno es responsable hace lo mejor que está al alcance de sus manos pero la responsabilidad y el éxito básicamente depende del paciente ese es mi consejo para ustedes amigos y pues gracias por estar aquí con nosotros si bueno en mi caso son prácticamente un calco verdad de las palabras que ha dicho el doctor Alvarenga una cosa muy importante es tengan comunicación con su profesional por eso busquen profesionales como él decía capacitados que también sean de su confianza y de su agrado eso es muy importante verdad no todo el mundo se tiene que atender con el mismo profesional pero profesionales responsables hay muchos pues y de muy buena calidad nosotros aquí el esfuerzo realmente es un esfuerzo continuo en brindarles un servicio de excelencia profesional a nuestros pacientes quisiéramos ser perfectos pero lamentablemente perfectos no somos los seres humanos cometemos errores y nos pueden surgir complicaciones nuestro compromiso eso sí es pues estar aquí para nuestro paciente poder darle seguimiento resolver estar pendiente de su duda de cualquier cosa eso es lo que lo que a nosotros pues el objetivo o el ideal que compartimos desde que fundamos Dental S.B. darle al paciente un servicio de excelencia y estar aquí continuamente para responderle las dudas o las inquietudes pues que nos busquen con confianza y que se encuentren con profesionales responsables que siempre van a estar aquí para ellos para apoyarlos ayudarles en lo que se pueda estar aquí Gracias por ver el video.